Muy buen trabajo de la SADE filial de Almirante Brown, hablamos con los escritores y para nosotros es un orgullo que autores locales puedan estar exponiendo sus libros aparte libros de nivel, poetas con poemas que a uno lo emocionan y que hoy puedan difundir su obra El Intente Boletiri tiene mucha sensibilidad por el arte y la verdad que vamos a darles una mano en cosas innovadoras como por ejemplo hablando con ellos que la gente tome conciencia del arte local y difundir poemas, cuentos a través de los refugios de colectivos que llegan a toda la comunidad con el nombre, el apellido, el Facebook, el teléfono del autor para que la comunidad sepa la calidad de autores que tenemos Muy felices, bueno, mi primer libro de poemas, Música del Alma estamos acá con todos los escritores, vamos a venirnos por Tanda muy agradecidos a la SADE Central también, bueno, hermosa la feria del libro, ni hablar He vuelto a la literatura que escribo desde chiquita y por mi profesión había escrito muchos libros técnicos en relación a la psicología y volví como a la parte más literaria y como trabajo con niños me encanta el mundo infantil El placer de compartir este momento en la feria y que la gente pare y ojee nuestros libros y los compre creo que eso ya da por satisfecho a cualquier escritor que quiera estar acá Es decir, la feria es el logro de cualquier escritor Esta es la edición número 41 Y bueno, la feria del libro es algo mucho más que un shopping de venta de libros Durante la feria se realizan más o menos 1500 actos culturales charlas, debates, conferencias, presentaciones de libros Nos visitan más de 100 escritores extranjeros tanto de nuestro continente como de otras partes del mundo En general siempre algún premio Nobel también nos visita Y bueno, eso concita que más de un millón de personas asistan durante los 19 días que dura la feria asistan a este evento tan importante y bueno, se respira literatura por todos los pasillos Fundamentalmente interesa a las nuevas generaciones, ¿no es cierto? Porque son los que nos van a suceder y son los que van a llevar adelante todo Nosotros tenemos mucha preferencia en los más jóvenes y hacemos charlas entre jóvenes y también que es fundamental la difusión boca a boca Mi criterio es que así como cuando salió la televisión anunciaban el fin de la radio y la radio no solo que existe sino que ocupa un nicho importante en la comunicación yo creo que el libro de papel va a seguir viviendo aunque la tecnología seguramente ocupará un lugar Gracias por ver el video 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 Gracias.